Este es un discurso del Rebbe del año Tafshin Lamed Hes. Tafshin Lamed Hes es 1979 y el año judío ya, el año judío había cambiado y el año, perdón, 1977, el año judío ya había cambiado pero el año común digamos todavía no cambió y este año Tafshin Lamed Hes es un año muy muy significativo en general entre los Hasid y Jabad porque el Rebbe estuvo en Simjas Toira, o sea, imagínense, dos meses antes de esto, más o menos, de los T.J. Hesván Kistlev, o sea, dos meses y medio antes de este discurso, el Rebbe tuvo un terrible ataque al corazón que lo dejó en la oficina, estuvo a punto de... etcétera y Rosh Hodes Kistlev, el primer día del mes de Kistlev, fue el primer día que el Rebbe salió de su oficina, armaron toda una especie de equipo médico en la oficina, el Rebbe estuvo ahí internado, no salía de ningún lado... Buenas, entonces, que tan poco tiempo después de un terrible, terrible ataque al corazón al Rebbe esté diciendo discursos Hasidicos, era algo inesperado, era algo totalmente increíble para los Hasidim, inclusive, poco tiempo antes de este discurso, el Rebbe ya hablaba, pero se escuchaba por los parlantes, el Rebbe no salía de los Hasidim, los Hasidim quería por el Rebbe, bueno, Rosh Hodes Kistlev, el comienzo del mes de Kistlev, es un día de mucha alegría para los Hasidim, porque el Rebbe salió, se lo vio de vuelta al Rebbe. Bueno, este discurso es un discurso dicho en Hanukkah, Hanukkah empieza el 25 de Kistlev, así que imagínense, fue 25 días después de que el Rebbe volvió a aparecer, después de dos meses que nadie sabía, bueno, todo el mundo sabía dónde estaba, pero la situación era muy crítica. Así que es un discurso que tiene, más allá del discurso en sí, tiene como esta cosa emocional, de que fue uno de los primeros discursos que el Rebbe dijo después de haber salido, no el primero, pero uno de los primeros después de haber salido después de su ataque al corazón. El discurso toca Hanukkah, hablo del tema Hanukkah, esa es la cuestión. No es un discurso complejo, no es de aquellos que nos van a hacer volver locos y pensar y repensar las cosas, pero tiene unos mensajes fuertísimos, fuertísimos, de qué significa Hanukkah para nosotros. Como todos los discursos jasídicos, les hago la introducción, empieza con un montón de preguntas, que no va a contestar, va a hablar de otros temas y al final responde algunas de las preguntas, porque en realidad este discurso está dividido en dos. Después hay otro discurso que es bastante más largo, que estamos estudiando, es más complejo también, que termina de responder algunas de las preguntas que el Rebbe hace en esto. O sea, el Rebbe lo dijo en dos veces. Digamos, en lugar de hacer un discurso enorme, hizo dos discursos en dos veces. Si nosotros vamos a estudiar el primero, es el más significativo para nosotros. Bien, el discurso está basado en una frase del Talmud, es interesante, simplemente a modo anecdótico, no hace a la cosa. No hay un tratado talmudico de Hanukkah. Hanukkah aparece en la Mishnah, en las escritas de nuestros sabios, dos o tres veces, y mencionado así por arriba, ni siquiera las leyes de Hanukkah, ni nada por el estilo. No aparece Hanukkah en la Mishnah casi, porque dos o tres veces. Y de vuelta, tocado de costado, ni siquiera hablando de Hanukkah. El Talmud, o sea la Gemara, ahí sí se detiene en entender las leyes de Hanukkah. ¿Dónde se detiene el Talmud en este asunto? En Shabbat, en el tratado de Shabbat. ¿Por qué? Porque en un momento el tratado de Shabbat habla de con qué mechas se pueden prender las velas de Shabbat. Y en el medio de la discusión de las mechas de la vela de Shabbat, dice, ¿y Hanukkah? Ah, sí, también hay que prender velas. ¿Con qué mechas? Empieza toda la discusión de cómo funcionan las leyes de Hanukkah. Bueno, esto es para ubicarse en la frase con la que empieza este discurso. Es una frase de la Gemara, ¿no? De la Mishnah. A pesar de que es una frase en hebreo, bueno, una braiza, en otro momento los detalles. Tanur Rabanan, enseñar a nuestros sabios. Mitzves en el Hanukkah, la mitzve, la mitzvah, el precepto de encender la vela de Hanukkah, etc. El Reven ni siquiera termina la frase porque no se quiere dedicar específicamente a ese pedacito de la frase. Dice que hay que prender velas ocho días. Beis Yama y Oimbrim, dicen Beis Yama, la casa de Yama dice, Yem Rishon el primer día matlik shmoen. El primer día prendes ocho velas. El primer día de Hanukkah, ocho velas. Mi cambio a Eilech, de aquí en adelante, Poiches, perdón, de Eilech. Empezás a reducir el segundo día siete velas, el tercer día seis velas, y así de sencillamente, esto lo que dice Beis Yama. Beis Yilel Oimbrim, dice la casa de Yilel. No, no, al revés. Yem Rishon matlik shmoen. El primer día prendes una vela, que esto es lo que hace todo el mundo, obviamente, porque la ley es como ves, Hilel. Como la casa de Hilel. Mi cambio a Eilech, Moisi Beilech. De aquí en adelante, agregás, el segundo día dos velas, el tercer día tres velas, y así sucesivamente. Explica el Talmud, cuál es la lógica detrás de Beis Yama, por qué ellos dicen de más a menos, y cuál es la lógica de Beis Yilel, por qué ellos dicen de menos a más. Taima de Beis Yama, El razonamiento de Beis Yama es similar, o en recuerdo paralelo, a las vacas que se traían en Sukkot. Ahora lo voy a dejar así, acá, sin explicar, en dos minutos de explicar. Por las vacas de Sukkot. Taima de Beis Yama, el razonamiento de Beis Yama es, de Mayri Makao y de Hule, etc. Agregamos siempre en santidad, no podés reducir. Si un día prendiste una vela, en el segundo día, dos velas, no podés bajar. Bien. ¿Qué es pareja Hag? Porque el reloj sí se va a detener en esta cuestión. ¿Qué son las vacas de Sukkot? Hag en el Talmud de Sukkot. Eso se llama Sukkot. Hag. La fiesta. Como si dijésemos la fiesta con mayúsculas. La fiesta. Bien. En Sukkot se traían, a lo largo de los ocho días de Sukkot, setenta vacas. Al templo, en forma de ofrenda. Había otras ofrendas también. No era lo único. Había otras ofrendas. Pero entre las ofrendas de Sukkot, se traían setenta vacas. Cada día de Sukkot, una cantidad diferente de vacas. No era todos los días lo mismo. Y estas setenta vacas, simbolizan los setenta pueblos de la tierra. Los setenta pueblos de la tierra. Inclusive el Talmud dice, y hace poco lo mencioné en Favrengel, si los pueblos de la tierra supiesen lo que el Beisamiktas, lo que el templo significaba para ellos, jamás lo hubiesen destruido. Todo lo contrario, y lo hubiesen cuidado. Lo hubiesen cuidado. Pero obviamente no lo entendieron. Y bueno, lo destruyeron, y acá estamos esperando que rápidamente nuestro día se reconstruya. Pero el punto es, que a medida que avanzaban los días de Sukkot, había cada vez menos ofrendas para hacer. Si no recuerdo, van el primer día eran trece, después eran once, no recuerdo los números ahora exactos, tampoco va a ser la cuestión, porque no estamos estudiando sobre Sukkot, etc. Se puede buscar y se ve, está escrito claramente. Pero el punto es, que cada día de Sukkot que avanzaba, menos cantidad, menor cantidad de vacas. Entonces Beisamiktas dice, el primer día, todas las ocho velas, el segundo día, ¿no? siete velas. Así vamos reduciendo. ¿Por qué? Y fijate en Sukkot, van reduciéndose las vacas, acá en Hanoka se reducen también las velas. Esto aquí se lo llama. Y Beisamiktas, la lógica es mucho más simple, siempre tienes que ir avanzando, no puedes ir para atrás, tienes que avanzar. Entonces una vela, dos velas, esa situación. Bien, esta es la frase copiada, digamos, citada del Talmud. He sabido lo que dice el Alto Reve, entre paréntesis. Esto no tiene nada que ver con el Maimor. Pero, ahora el Maimor, ahora está empezando, en diez y quince minutos, Yutes Kislev, el diecinueve de Kislev. Diecinueve de Kislev. Diecinueve de Kislev es un día, top, top, es a Hagi, más se lo conoce, la fiesta de las fiestas, el rollo llano de Hasides, es el día que da comienzo al año Hasidico, un día más importante para todo Josi. Es el Yutes Kislev. Liberación del Alto Reve, año 1798. Y es interesante, ya que acá el Reve cita al Alto Reve. Dices Aken. El Murat Aken es el Alto Reve. El Murat Aken. El Murat Aken, el Alto Reve. En hebreo es Al Murat Aken, en Yiddish es Alte Reve. El Reve viejo. Ya que el Reve lo cita acá, y ya que estamos a minutos, digamos, de empezar Yutes Kislev, es impresionante. No, claro que no. Es impresionante que empecemos, si usted es Kislev, es Kislev estudiando Hasides. Ya que está, estamos bien. Estamos bien. Bueno, es sabido el Diuk. Diuk, la palabra Diuk, que en hebreo se traduce como ser preciso con las palabras. Exacto. El Diuk. El Diuk, correcto. ¿Qué dice el Alto Reve? El Alto Reve pregunta, Ma Inyander Hanukka le pare a Javi. ¿Qué tiene que ver las velas de Hanukka con las vacas de Sukkot? Está bien. De alguna manera decís que así como se reducen en Sukkot, se reducen en Hanukka, pero pará. Si vos aprendés de un lugar a otro, es porque tiene que haber alguna relación. No podés cualquier cosa. Porque ahí bajó el agua, entonces dame más chedapa. Hay que ver. Hay que ver una cosa con la otra. Entonces, si acá compara el Talmud, que cada palabra del Talmud es precisa y exacta, y cada comparación es precisa y exacta, el Talmud compara Sukkot con Hanukka, algo tiene que ver. Tiene que haber alguna relación. Más, es decir, mayor, que el hecho de que simplemente se reduce la cantidad de vacas o se reduce la cantidad de velas. De acuerdo a la opinión de Bedi Yamai. Upifran, de fin mayer. Omar. ¿Qué vosotros hablamos del Tzemach Ched? De ahí más cosas. Y en particular, de acuerdo a lo que escribió el Tzemach Ched, que el tercer revés de jamás. Llegan Bézile Leupligig. Rackmishund de Mayling Makoides. Esto es un poco de lógica talmudica de que acá sí vamos a romperse un poquito de coco. Bézile, en realidad, no discuten con Béz Shammai, ahora explico esto en otras palabras, en que hay una intrínseca relación entre Hanukkah y Sukkot. Bézile están totalmente de acuerdo, pero Mayling Makoides, ya que elevarse en santidad, esa elevarse en santidad es más fuerte todavía que la relación entre Hanukkah y Sukkot, y por lo tanto, a pesar de que Bézile dicen, es verdad, el primer día habría que prender siete velas, el segundo seis velas, el primer día ocho velas, el segundo siete velas, y así sucesivamente, pero hay que elevarse en santidad, entonces cambiamos. El primer día una vela, el segundo día dos velas, y así sucesivamente. En otras palabras, en otras palabras, por si no queda claro, el Talmud, la forma que funciona la mente talmúdica es, si vos decís algo, acá estamos hablando de grandes personajes, si Béz llama, Bézile, no, tuvia, etc. De otro nivel. Entonces, si Béz llama y dice una cosa, y Bézile dice otra cosa, punto número uno, tiene que haber un porqué. No es que viene y dice, a mí me parece que es más lindo si pintamos de verde. No. Tiene que haber un porqué. Y acá el Talmud mismo busca el porqué. Y si uno da un porqué y el otro da otro porqué, es porque, suena raro, yo no estoy de acuerdo con el razonamiento de éste, y éste no está de acuerdo con el razonamiento de éste. Por eso decimos diferente, y nuestros razonamientos son diferentes. Y en general, en este caso no lo vamos a ver, y el Talmud tampoco se detiene, pero en general, tiene que haber un porqué, no aceptás el razonamiento del otro. Es lógico, suena bien, entonces tenés que traer alguna prueba para tirar abajo el razonamiento del otro para apoyar tuyo. ¿Estamos? Si acá el Tzema Chedek dice algo fantástico, raro, fantástico. El Tzema Chedek lo que está diciendo es, ojo, el razonamiento correcto y normal es que hay una relación entre Hanukkah y Sukkot. Todo el mundo, o sea, le llaman Beisiles, le están de acuerdo en que deberíamos empezar 8, 7, 6, 5, 4, todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero, pero, es importante elevarse en santidad. Entonces Beisiles dice, 1, 2, 3, 4, velas. O sea, no es que Beisiles no están de acuerdo con esta relación intrínseca entre Hanukkah y Sukkot. Ellos están de acuerdo que está esa relación. Y esa relación forzaría 8, 7, 6, 5, 4. Pero hay otra lógica más importante. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un ejidus, es una novedad en la forma de entender la discusión en el Tarmu. ¿Estamos? No están discutiendo, yo no estoy de acuerdo con vos, vos no estás de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero hay otro factor que vos no tomaste atención, no prestaste atención. Estoy de acuerdo con vos, está muy bien lo que decís, pero hay otro factor. Esto es lo que está pasando. Con esto, el Tzemach Tzedek y lo que dice, y el reglo que quiere probar es, de vuelta, ya lo dije 500 veces, pero vale la pena entenderlo bien, hay una relación entre Hanukkah y Sukkot. Punto. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Obviamente hay que entender cuál es. Son dos fiestas que no tienen nada que ver. en diferentes momentos del año, una es bíblica que es Sukkot, otra es rabbinica que es Hanukkah. Un ma'yem vuhu be'kavam me'koimus. Y lo que está explicado en muchos lugares, Yashayhut de Hanukkah de Sukkot, Isishishne'em Sh'mon Ayami. La relación entre Hanukkah y Sukkot es muy simple. Los dos son fiestas de ocho días. ¿Tenés ocho días acá? Ocho días allá? Mira qué pasa. El número ocho indica, alude, a algo que trasciende la cadena de mundos y niveles. Porque lo normal y lo cíclico es siete, los siete días de la semana. El ocho simboliza aquello que trasciende lo cíclico normal. Entonces aparentemente respondimos sencillo a la pregunta. ¿Cuál es la relación entre Hanukkah y Sukkot? Ocho. El número ocho, los dos trascienden, infinito. Qué lindo. Esto mismo hay que entenderlo, hay que explicarlo. Ok, muy linda la conexión. Pero, ¿por qué ocho días? ¿Cuál es la relación que tienen Sukkot por su lado y Hanukkah por su lado con esta idea de trascender, de infinito, del ocho? ¿Por qué? Hanukkah podría haber sido tranquilamente seis días, siete días, cuatro días, yo qué sé. ¿Algún otro número de días? No, es ocho. ¿Por qué? Porque trasciende todas las barreras. Bueno, ¿por qué Hanukkah trasciende todas las barreras? ¿Qué tiene de especial Hanukkah que tiene que trascender barreras y los cíclicos? Esto es lo que está preguntando el reno. Es que es muy lento. Bueno, bueno. Esperá. Vamos. Que por esta cosa especial que tienen, que trascienden las barreras, es que son ocho días. O sea, en realidad funciona nueve, no es que es ocho días y nosotros decimos ah, trasciende las barreras. No. Hanukkah tiene algo intrínseco, propio, el núcleo de Hanukkah trasciende lo cíclico. Entonces, automáticamente tiene que ser ocho días, no podría ser menos de los días. Tiene que ser eso. Bueno, esto es lo que el rebelde quiere explicar, obviamente. Vegami también. Adenseye Tignun Neiris Hanukkah. Otra pregunta más. El hecho de que nuestros sabios decretaron que nosotros perdamos velas en Hanukkah. Humi Pneganes Jeye Pneires Amiktash. Es por el milagro que ocurrió con las velas del templo, que no es de ocho días, en lugar de un solo día, la historia de Hanukkah es conocida. En Miki Iban Jebe Miktash Jeye Ushiva Neirais, y dado que en el templo había en realidad siete velas nada más, la menor era el candelabro del templo tenía siete velas. ¿Por qué Hanukkah tiene ocho días? Y velas, ocho velas. ¿Por qué? Tendría que ser, tenemos que todos tener una Hanukkah, una menor era, un candelabro, parecida al del templo, más grande, más chico, más caro, más barato, no importa, pero de siete velas. Con menos en el templo. ¿Viná? Tenemos ocho velas. Otra pregunta. Gamsa Lich Lehoven. También tenemos que entender. La comparación entre Hanukkah y Sukkot no es una comparación de Hanukkah con Sukkot en general, sino con las vacas que se ofrendaban en Sukkot. Esa es la relación. Eso es lo que dice Ben Shammah. Como las vacas se iban reduciendo, las velas se van reduciendo. No dices, como Sukkot tiene ocho días, Hanukkah tiene ocho días. No. La comparación es con las vacas, con las ofrendas de vacas. El Gioira, aparentemente, en realidad son toros, no vacas. El Gioira aparentemente, are neires Hanukkah, jaiat en la meneira. Neires Hanukkah, emipreines Hanes, jaiameneires ameneira. Bien, las velas de Hanukkah, todo el concepto de Hanukkah tiene que ver con la menorá que había en el templo, con el candelabro, que, de vuelta, las velas de Hanukkah que nosotros prendemos están directamente relacionadas o son por, a causa de, el milagro que ocurrió con las velas de Hanukkah, perdón, de la menorá en el templo. Upar y Aja, y los toros que se ofrendaban en Sukkot, y Kribu Kejola, Corbanes, Argabia, Mizbeah, se ofrendaban, como todos los otros, las otras ofrendas, sobre el altar, en Mizbeah. No sé si tienen en la cabeza un poquitito una especie de mapa del templo. Bekitsur, súper súper en resumen, porque no es el asunto, pero sí es para entender la pregunta del Rebe. El templo tenía diferentes partes. Besamiktor, tiene diferentes partes. Rápido, rápido, vos entrabas al templo, y te encontrabas con un patio cuadrado, grande, ¿sí? Patio cuadrado, grande quiere decir que medía, ahora exacto no recuerdo, unos 25 metros, unos 50 metros, más o menos. Ese cuarto, tenía diferentes cuartos a su vez, ese patio, perdón, tenía diferentes cuartos, pasabas una puerta, si no lo llaman Nicarnor, en la puerta de Nicarnor, entrabas a lo que se llama la Azara, el patio central del Beisamiktor, del templo. En ese patio central, había un pequeño área donde un Yehudí común, digamos Israel, podía estar, el resto solamente los Kohanim y Levidim, sino no podías entrar, no podías pasar ese límite. Bien, pasando ese límite había un altar enorme, grande, 16 metros por 16 metros, como 5 metros de alto, más o menos, donde se ofrendaban todas las ofrendas, dos ofrendas diarias, una a la mañana, una a la tarde, y si uno traía una ofrenda determinada, en Yom Kippur un montón de ofrendas. En Hanukkah, perdón, en Sukkot, todos estos toros se ofrendaban ahí en el altar. Bien. Después, pasando este altar, había lo que se llama el Ulam. El Ulam es una especie de puerta enorme con un cuarto, grande, muy grande, tenía como 50 metros de alto. Bueno, 50 metros, pero es de alto, sí. Ah, sí, 50 metros de alto. Donde estaba lo que se llama el Eijal, el cuarto más profundo del templo. ¿Qué había en el cuarto más profundo del templo? Vos entrabas, te enfrentabas por un pequeño altar, que era realmente pequeño, de oro, recubierto de oro. A tu izquierda tenías la menorá, que es la menorá de la que estamos hablando, y a tu derecha tenías una mesa llena de panes, y una cortina al fondo. Pasabas esa cortina, que en realidad nadie la pasaba, solamente el Kohen Gadol, el Yom Kippur, nada más, pero nosotros estamos, digamos, paseando por el Mesamitash. Pasabas esa cortina, estaba el arca con las tandas. En el primer templo. En el segundo templo no estaba ni el arca, no había nada, había una piedra nada más. Bien. Este sería, digamos, un mapa del templo. Rápido, rápido. Le cerré de acá lo que está preguntando, ahora lo leemos de vuelta, pero para entender de qué se trata la pregunta, la menorá donde estaba, la menorá estaba en el Eijal, en un cuarto enorme, muy grande, muy lindo, recubierto de oro, hermoso, precioso, la menorá de oro, qué lindo, adentro, digamos, adentro de un cuarto. El altar estaba afuera, todas las ofrendas se hacían en el altar, afuera, la menorá se prendía adentro. Entonces el rey acá pregunta, ¿por qué relacionamos Hanukkah con Sukkot, si Sukkot ocurría todo afuera? Las ofrendas de las vacas, los toros eran afuera, y la menorá se prendía adentro. En el clima se prendía adentro. Es de kaj los casi prendían adentro. En el clima se prendían adentro, correcto. Entonces algo está pasando. Esto es lo que está preguntando el rey. Esto es lo que está preguntando el rey. Vamos a verlo. Vearei He aquí Menorah, el candelabro Y el altar, el misbeah Son dos herramientas, digamos Utensilios diferentes en el templo Nada que ver uno con el otro Forma diferente, tamaño, material Utilización Y en particular lo que está explicado En Kabbalah y Hasides El símbolo Lo que simboliza, lo que representa Cada una de estas herramientas del templo Y utensilios Nada que ver una cosa con la otra Más aún Prender velas O, por el otro lado Ofrendar ofrendas, ofrendar sacrificios Son dos trabajos totalmente diferentes en el templo Ocurren en horario diferentes Herramientas diferentes, formas diferentes Nada que ver Y el punto tal Que Dios le dijo a Aarón, ahora cuento esto Al punto tal Primero traduzco, no se va a entender nada Y ahora explico Que lo tuyo, las velas Es mayor que lo de ellos Las ofrendas, etc. Y nunca se van a anular Esto es un midrash El midrash cuenta Que cuando Aarón El hermano de Moshe Vio en la inauguración del Mishkan Del tabernáculo Del templo móvil En el desierto Vio Que todos los líderes Doce líderes De doce tribus Ofrendaban Ofrendas para inaugurar El altar Y él Con su tribu No ofrendaba nada Aarón se puso triste Estaba triste Y yo que no tengo nada No tengo nada que ver En todo esto Entonces Dios le contestó No te preocupes Yelhá Lo tuyo Es más importante todavía Que lo que hacen ellos Lo tuyo es prender la menorá El Coen Prendía la menorá En el templo Lo que hacían Los otros Las otras ofrendas De inauguración Eran ofrendas afuera Entonces El revés está como probando Inclusive más No solamente Es diferente La menorá Que el bisbeaje El altar La menorá Es extremadamente más importante Que el altar Al punto de tal Que Dios le dijo No te preocupes Lo tuyo Es más importante Que lo de ellos Y más aún Está escrito El Rambán Najmán Y lo trae Pajok Baloyzka Neyres Enan Enan Betelín De Oilam No se van a anular nunca Siempre va a haber Velas de la menorá Y el Rambán dice Eso se refiere a Hanukkah Siempre va a haber Velas prendidas En la menorá Y qué sé yo Ustedes con esto Dios como que Lo carmoaron No te preocupes Lo que te tocó a vos Es mucho mayor Más importante Que lo que le tocó a ellos Sea como fuere Son dos cosas muy diferentes Cómo aprendemos O comparamos Mejor dicho Hanukkah Con Sukkot O más aún Con las vacas y toros Que se aprendaban en Sukkot Si no tienen nada que ver La menorá Nada que ver Ocurren en lugares diferentes En momentos diferentes Niveles diferentes Entonces ¿Qué comparas? ¿Por qué los comparas? Próxima pregunta ¿Va? Gan Tzalik Lehoven Tenemos que entender Mase Mitzvah En la Mitzvah De encender la vela de Hanukkah El mandato digamos rabbinico Es a partir de la puesta del sol Tishka hama Shkia hama Veatia druat diopaseh Es sabido también La precisión de este asunto Neiris amigdash Las velas en el templo Idlicum y Plaga Minho Se podía emprender Durante el día Plaga Minho Es un horario complejo Explicarlo todo ahora Pero el punto es Que es un horario Antes de que oscurezca Bastante antes Como una hora Antes de que oscurezca Ya Acá dice Una hora y cuarto Antes de la puesta del sol Lo que pasa es que no es Una hora y cuarto El reloj Es otro tipo de obras En la Torá estamos todos Medio que lluvianes Así que Se cuentan a nosotros De otra manera Ahora no importa Lleva demasiado tiempo Explicarlo Y no hace al discurso El punto es Que la menorá se prendía De día Y que iba Yeneris Hanukkah En canad Mipnean es Yaya Yeneris amigdash Dado que las velas De Hanukkah Eran Como fue mencionado Por el milagro Que ocurrió Con las velas del templo En particular Que todos los decretos De nuestros sabios Son similares A los decretos de la Torá Nuestros sabios No se salen con cosas raras Si nos mandaron A prender velas Es porque en realidad La Torá manda a prender velas ¿Qué? La menorá En el templo Pero no hacemos cosas raras La Torá ¿Qué sé yo? En ningún momento dice Que tenemos que cortar árboles Que esa es una mitzvá Entonces nuestros sabios Nos van a venir a decir Tenemos una mitzvá nueva Vamos a cortar árboles ¿Dónde salió una cosa así? ¿Dónde viste Que alguna vez la Torá Te manda a cortar árboles? En ningún lado ¿Y por qué se te ocurrió Una cosa así rara? Entonces Todo lo que nuestros sabios decretan Tiene una especie de comparación Lo encontramos En los decretos mismos De la Torá En los mitzvá de la Torá Entonces acá De vuelta La Torá manda a prender velas De Hanukkah Perdón Velas de la menorá En el templo Nuestros sabios dicen Ah Prende velas Prende velas de Hanukkah La Torá prende velas Nosotros prendemos velas también Bien Entonces de vuelta Prendemos la vela de Hanukkah El recuerdo del milagro Con la vela de la menorá ¿Pero qué no se prendía la menorá? De día Hay arroba y ligera Yetí es manat la casa Aunque negros amigdash Entonces Debería ser Que el horario del encendido De las velas de Hanukkah Sea El mismo horario De encendido De las velas Del templo De día Pero no es así Nuestros sabios decretaron Que el horario De encendido De las velas Este es el que se pone el sol A la noche Algo raro Debería ser de día Pensaron a la noche ¿No era que todo se parecía A lo que nuestros sabios decretos Se parecen a lo que la Torá dice? Bueno acá no es así Tenemos que entender Por qué no es así ¿Qué vieron nuestros sabios Que dijeron? No Esto tiene que ser de noche ¿Estamos? Bien El rey nos bombardeó Con preguntas Ahora vamos a empezar a responder Primero el rey va a dar Lo que se llama la necuda La necuda es el punto central El núcleo de la explicación En teoría Obviamente que no es el caso Pero en teoría Podemos leer este segundo capitulito Que viene ahora Y terminamos Cerramos el libro Y nos vamos todos contentos a casa En teoría ¿Por qué? Porque en realidad Esta es la explicación De todas las preguntas Acá está el núcleo de la cuestión Solo que Después del núcleo de la cuestión El rey empieza La explicación de la cuestión es así Te voy a explicar El núcleo que te dije antes Y obviamente En la explicación A ver lo vamos a entender Con el núcleo solo Tiene que ser el rey Para entender de qué está hablando Bien Vamos Necuda sabiur base El punto central Neurálgico El núcleo De la explicación De todas estas preguntas Es De inyannam sheneris Hanukkah Hum le ho iris ahoyes El asunto De la vela de Hanukkah Es iluminar la oscuridad De esto se trata La vela de Hanukkah Hinei No es que virtieron los aceites Tiraron, quemaron Todo un desastre Impurificaron los aceites O sea Que hicieron Se tomaron el trabajo El rey va a explicar Esto más adelante Se tomaron el trabajo De abrir Vasija por vasija Vasija por vasija Y poned el dedito Y cerró la vasija Listo Próxima vasija Poned el dedito Próxima vasija ¿Por qué la rompés todo Y ya está? Tirá No, no, no Tiene que estar impuro No es que no tiene que estar Tiene que estar Pero impuro Ahora vamos a ver El milagro de Hanukkah Entonces ocurrió Después de que los griegos Entraron en el Eijal En este cuarto E impurificaron Todos los aceites del Eijal Yizgabros ahoisek De ayevanim Hayza atkedeikah El fortalecimiento De la oscuridad De los griegos Fue tanta Tanto De loyrak Yenigmus Uleihal mitimu No solamente Que entraron A la Eijal A este cuarto Tan grande Importante Etcétera Y lo impurificaron No solamente eso Impurificaron También Todos los aceites No alcanzó Con entrar a este lugar Y decir Wow Que lindo No Vamos a impurificarlo Impurificaron No solamente El cuarto De la Eijal Sino que impurificaron Los aceites De la Eijal Las dos cosas Ahora vamos a ver Que representa el aceite Y que representa la Eijal Shemen Ubehinas Koyvesh Como si caso Shemen Mishas Koyvesh Aceite Aceite significa Santidad Koyvesh Santidad Como está escrito En la Torah Aceite Para ser ungido Santo Aceite santo Para ungir Shemen Mishas Koyvesh Aceite santo Quiere decir que El aceite está Representado por todo Lo que tiene que ver Con santidad Ahora vamos a ver Que es esto Koyvesh Milavegarmei Como está escrito En Kabbalah Koyvesh Santo Es algo separado Cual es la definición De algo santo Algo que no se mezcla Con todo el resto De las cosas Entre paréntesis Como el aceite Que no se mezcla Con el agua Que flota Arriba del agua Lo santo No se mezcla Esto es la definición De algo santo Si mirar al aceite Que flota Por sobre todos Los otros Si mirar al aceite Que flota Por sobre todos Los otros líquidos Y no se mezcla Con el líquido Flota Arriba del líquido Esto es Koyvesh Santidad De mi semuvan De aquí se entiende El hecho de que los griegos Impurificaron todos los aceites De la hija De este cuarto Es más importante todavía En este detalle De que significa Aceite Es más grave Importante Del hecho mismo De que impurificaron La hija O sea Yo puedo impurificar Este cuarto Pero es peor todavía Impurificar los aceites Del cuarto Más grave todavía ¿Por qué? Porque la hija Representa algo Inclusive inferior Al aceite Que está dentro De la hija El rebe Acá me van a mirar Con caras raras Pero el rebe Va a explicar esto En detalle Más adelante No se olviden Que es el núcleo De la explicación Esto es la explicación Pero básicamente Para que no Miren con caras raras Y no se queden con la duda Los que saben En hebreo Es un poquitito más fácil La letra Hay Es un palito acostado Un palito parado Y un palito adentro Es una hay La hay Representa Bina El nivel de Bina Es el intelecto humano El entendimiento El desarrollo De las ideas Etcétera El palito Que está dentro De la hay En capaz Se llama Neikuda Beihala Es el puntito Dentro de la hija Es una yud Adentro de la hay La yud Representa Jojma Sabiduría Es el nivel superior Digamos Dentro de las sefirotas Esferas celestiales Simboliza en la mente Del ser humano El punto nuclear De una idea El punto básico Inicial De una idea Como el rayo Y dice Oh ¿Qué me ocurrió? Eso es Jojma Sabiduría Cuando lo empezás a desarrollar Detalle por detalle Amplitud Longitud Etcétera Profundidad Ahí tenés Entendiste La idea Eso se llama Vina Entonces la hija En la casa Es los dos palitos De la hay Y lo que está Dentro de la casa Es la yud Estamos Bien Shemen El aceite Es la yud Que está dentro De la hay Y el hija El cuarto Donde estaban Los aceites Donde estaba Todo el temple Etcétera Es los dos palitos De la hay Entonces no alcanzaba Con impurificar La hay Había que impurificar La yud ¿Se entiende? No alcanza con impurificar Vina No Hoffman también tiene que estar impuro Si no, no alcanza Esto es a lo que el rey Se está refiriendo Que lo va a explicar Ampliamente Más adelante No se olviden Que este es La nekuda El núcleo De la respuesta Entonces por eso El rey dice Se entiende De toda esta cuestión Que es más grave Que hayan impurificado Impurificado Los aceites Del hecho De que hayan impurificado El lugar Más grave todavía A pesar de que La santidad de la ijal Es una santidad Muy elevada En los 10 niveles De santidad Que había en el templo El templo estaba construido Sobre una montaña El monte del templo Hasta el día de hoy De manera tal Que cuando uno iba entrando Al templo A medida que ibas entrando Había escalones Y tenías que ir subiendo Al próximo nivel No nivel espiritual Digo Nivel Segundo piso Tercer piso Iba subiendo Escalones El hecho De que físicamente Hablando Iba subiendo De escalones A medida que avanzabas En el templo Ahora si Simboliza que espiritualmente Era un nivel superior El ijal Estaba arriba de todo En el nivel más alto No había un escalón Además Detrás del ijal Y ya no hay más escalones Ya está Estás en el nivel más elevado Y sin embargo Hay otro más Es lo que está explicando Rebe Que es El punto dentro del ijal Que es el aceite Dentro del ijal O que de muja Gámbi De De Ájare Y Etc Como se prueba También Se entiende Esta idea También Y acá Debe estar Parafraseando El rezo De Hanuk El rezo específico De Hanuk Después de que vinieron Tus hijos Y recuperaron el templo Metían Y purificaron Tu templo Después de haber purificado El templo Después de purificar El templo Para poder prender La vela De la menorá Tuvo que haber Un milagro No alcanzó A purificar El templo Todavía no llegamos Tuvo que haber Un milagro Con el aceite Etc Maschimenez Yematsupaje Yhachshyemen Todavía no llegamos Yhachshyom 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 Empezando por el milagro De haber encontrado Una vasija de aceite puro Sellada con el sello Del Kohen Gadol De sumo sacerdote Que esto representa Que esto representa Una vasija de aceite Sellada con el sello De Kohen Gadol La luz infinita Que trasciende Todas las barreras Y todos los límites Eso es lo que representa Esta idea Que frente a esta luz Esta energía divina Inclusive la oscuridad No oscurece Es todo igual Oscuridad, luz Como ya hablamos muchas veces Soybev Koladmin Como Dios trasciende el mundo Rodea al mundo Yhachshyom Todo el contrario Oyerzen meirgames Meires ahoyshech Esta luz Inclusive tiene la capacidad De iluminar la oscuridad Yhachshyom 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 Es decir que la oscuridad misma De luz Estamos hablando De niveles espirituales Súper elevados Y como dice el salmo Veabaye yhachshyom Yhachshyom Iluminará Perdón Mi oscuridad Y el rey oponente Paréntesis Vetecefes Vov Agrega una Vah Ve a Shem Y aquí yhachshyom Que es Estamos hablando de niveles espirituales Súper elevados No importa el detalle El punto es Que Estamos representando A través de esta Vasija de aceite Que se encontró Sellada con el sello De Kodengadol Un nivel espiritual Súper elevado Pero pará Recién publicamos El Eijal Que estamos en las santidades Más elevadas Dentro del templo Pero no alcanza Para que realmente Podamos festejar Hanukkah Tuvo que haber un milagro Que toca La esencia En los niveles más elevados Y que se yo Y la luz infinita Que trasciende todo E ilumina la oscuridad Hubo que llegar a eso No alcanzaba Con purificar El Eijal Claramente entonces El aceite este Con el cual Escurrió este milagro Es un nivel espiritual Súper elevado Más todavía Que el Eijal En este cuarto Del Besamento Y esta es la razón Por la cual Ner Hanukkah Las velas de Hanukkah Mitzvah Samishetishka Hamadah La mitzvah El horario de la mitzvah De la vela de Hanukkah Es a partir de que Se puso el sol Oscuridad Noche No como las velas del templo Que eran de día Porque como dijimos al comienzo Las velas El asunto de las velas de Hanukkah Es iluminar la oscuridad Entonces tiene que ser Cuando está oscuro En otras palabras No es el punto central Del Maymar Pero se desprende del Maymar También ¿Cuál es el La perspectiva idille Judía de las cosas? Cuando está oscuro Hace luz No digas No, está oscuro No se puede hacer nada No Estás ahí para hacer luz ¿Qué te pensás? ¿Estás ahí para ser afectado Por la oscuridad? Todo lo contrario Estás ahí para hacer luz Eso es tu asunto en la vida Obvio que está oscuro Y obvio que es difícil Pero Esa es tu razón de ser El Zayar dice Nosotros somos trabajadores Trabajadores del día La traducción literal Suena horrible en castellano Pero es Nosotros Trabajadores Trabajadores del día Nosotros Suena feo En castellano no se habla así Pero bueno En arameo sí Lo que quiere decir es Nuestra función como yahudim Es hacer luz Es hacer cosas positivas Si Si Los árabes De estos temas Hablaba mucho Si los terroristas Quieren destruir las torres gemelas En su momento En septiembre Yo que sé Nosotros nos vamos a salir A pelearnos con los terroristas Y romperles la mezquita ¡Ja! Vos rompiste la torre gemela No se torren para las mezquitas Y no sé dónde No Andai prende velas Andai a hacer algo positivo Andai reza Andai leite ilim Hacé luz No traigas más oscuridad Ya es suficiente Vos tenés que hacer luz Esto es el asunto El yñan El asunto de las velas de Hanukkah Y esta es la razón también por la cual Las velas de Hanukkah Tienen que ser justamente 8 No pueden ser menos Esto está copiado Digamos citado del Talmud También los días de Hanukkah son 8 Representados por las velas de Hanukkah Porque el número 8 Indica, alude Como fue mencionado En el primer capítulo Algo que trasciende Ahora vamos a empezar En un minutito En la próxima página El número 8 Indica Como fue mencionado En el primer capítulo Un nivel que trasciende El orden de cadena de mundos Etcétera Que es el mismo concepto Que dijimos antes Iluminar la oscuridad Trascender la oscuridad Que solamente Cuando uno llega a ese nivel Es que puede iluminar la oscuridad Si no es afectado por la oscuridad Absorbido ¿Cómo se dice? Absorbido por la oscuridad Y afectado por la oscuridad Destruido por la oscuridad Etcétera Entonces el punto es Que pueda llegar a un nivel tal Y que la oscuridad Ya ni te afecta Al punto está Que la podés cambiar E iluminar Esta es la necuda Este es el punto central ¿Qué es Hanukkah? Luz Este es Hanukkah ¿Qué significa luz? Agarrar lo peor de lo peor E iluminarlo Revelar Lo bueno que tiene en su interior Este es Hanukkah Esto es la vela de Hanukkah Por eso se prenden a la noche Por eso son 8 Que trasciende los límites Muy lindo Gimel Porque con esto No está aplicado ¿Se entiende? ¿Cuál es la aboida a Hashem? ¿Cómo lo aplico yo todos los días En mi trabajo? Hacia Dios Esto es lo que el rebe explica En todo el resto del discurso Gimel Estamos en la página Qut Sabah Dalet Biu 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 Para entender este asunto En el servicio a Dios En el trabajo individual Personal De cada Yahudi Frente a Dios Frente a sus prójimos Etcétera ¿Cómo se explica esto? Básicamente Esto lo vamos a entender Cuando primero expliquemos Cómo se ve Hanukkah Desde la perspectiva jasídica En los escritos de mi suegro El rebe anterior ¿Qué dice mi suegro sobre Hanukkah? Este discurso Que el rebe hace referencia acá Nosotros lo estudiamos también Hace un montón Lo estudiamos El hecho de que los griegos Impurificaron los aceites En el Eijal En el cuarto del templo Es porque toda la guerra De los griegos Era una guerra espiritual Los griegos en general Obviamente en la guerra Fallece gente Esto es Claro Es así Es triste Pero es así Los griegos obviamente Mataron un montón de personas Pero el asunto de los griegos En general En sus conquistas No era matar gente De vuelta Para conquistar ¿Qué va a hacer? Hay que matar gente Y matamos a lo que hay que matar Pero el asunto de ellos No era matar El asunto de ellos Era helenizar Digamos Colonización mental Quiero que Quiero traerte la civilización ¿Sos un bruto? Yo te voy a traer la fama De la filosofía El arte La belleza Yo te voy a enseñar Cómo es la vida Esto es lo que hacían los griegos Entonces El centro de la guerra De los griegos Era una guerra espiritual Explica el rey anterior El punto no era Matar judíos No querían dañar Los cuerpos Del pueblo judío De vuelta En toda la guerra Mueve gente Y bueno Hay que conquistar Y matar un montón de gente Pero el centro La mentalidad de ellos No era matar gente Sino que la voluntad principal De los griegos Era Como decimos en el rezo Durante los ocho días De Hanukkah O el que olvidemos Lo voy a decir Como está escrito en el rezo Hacernos olvidar Tu Torah O sea le decimos a Dios Imagínense Estamos rezando Entonces Hacernos olvidar Tu Torah Y hacernos Trasgredir Las leyes De tu voluntad Esto era Esto es la guerra De los griegos En otras palabras El rey lo va a decir Nada más que yo me adelanto Para que entiendan De lo que estamos hablando El texto de nuestros sabios También Le rezo Súper preciso Dicen Los griegos No querían Que nosotros Dejemos de estudiar El Torah ¿No? Los griegos Sabían el Torah Y reconocían Que la Torah Es una Una sabiduría Impresionante Pero no me vengas A decir Que es una Torah De Dios Dios Borrarlo Este Esto no sirve Torah Buenísimo Sentate y estudie un montón Pero no es una Torah De Dios Mitzvot Que lindo Que lindo Que lindo Que Dios Dijo Que hay que hacer Esto No Eso no Lo hacemos porque es una tradición Porque es lindo Porque nos juntamos en familia Y disfrutamos entre todos Que bonita No tiene que ver con Dios No existe Mitzvah No existe un precepto De un Dios Que venga y diga Que tenga que aceptarlo Esto No lo aceptamos Como vemos esto En las palabras De nuestros sabios Nuestros sabios dicen Lo leemos en el rezo Dejan Que a las que jantera Sejo Hacernos olvidar Tu Torah O sea Que la Torah Es algo tuyo Eso es lo que los griegos Querían Que nos olvidemos Que la Torah La entregaste vos Y es algo divino Eso no Le habira mechuk Que retzonejo Que transgredamos Las leyes De tu voluntad Cumplí la mitzvah Que lindo Come matzo en Pesach Y en Sukkot Sentate en una suca Miray que bonito Salís de casa Te sentás Que linda cabaña Pero no me vengas Así que Dios dijo Que hay que hacer esto Eso no Esto es lo que los griegos Querían Dejan Y en esto mismo En el hecho De que los griegos Luchaban Peleaban Digamos Contra la Torah Y las mitzvot Y Carmelhamton Maisa Negra Rugnius El Ocus De Telemites La principal guerra De los griegos Era Contra Lo espiritual Y lo divino No por lindo Sino divino De Dios De la Torah Y las mitzvot Que lo que yo acabo de explicar Nada más que lo pusimos En el texto del discurso Contra esto Estaban los griegos No, no, no Nada de comer matzapo Que Dios dijo Comer matzapo Que es lindo De Zeula Shkiham Te dirás Sejo El Rebe Ponete paréntesis Fíjese que la jo Está como Subrayada Digamos Te dirás Sejo Tú Torah Querían que nos olvidemos De tú Torah Justamente Los griegos No les importaba Tanto Por lo menos Algo les importaba Pero no tanto Que el pueblo judío Estudie Torah No, no No estudiar Son tus tradiciones Muy lindo Estudialas Los griegos Los griegos Los griegos Lo que querían Era que el estudio De Torah Sea Solamente Desde la perspectiva Intelectual Y racional De la Torah Nada más Mirá que sentido Qué interesante Viene la Torah Como dicen muchos En medio De una civilización Digamos Bárbara En términos De brutos Y qué sé yo Y la Torah dice No robes Respetá a tu compañero Respetá a tus padres No mates Fua Genial Qué inteligencia La gente Que escribió esto Tiene que ser muy inteligente Vivían en un mundo Lleno de bestias Y mirá las cosas Que escribían Fantástico Pero no me vengas a decir Que Dios dijo eso Dios dice no robar No existe eso Dios dice no matar No Qué Dios No existe Esto es lo que los griegos planteaban Como dice la Torah misma La Torah Es nuestra sabiduría Nuestra inteligencia A los ojos de todos los pueblos Quiere decir que todos los pueblos de la tierra Reconocen que en la Torah Hay una sabiduría impresionante Es fantástica Pero no me digas que es algo divino Eso no Sobrallado del ho Para el que sea hebreo Todo el centro Digamos El núcleo de la guerra De los griegos Contra el pueblo judío Era Que ellos querían Que nos olvidemos Que la Torah La Torah De Dios Esto no Esto no lo querían Que el pueblo judío Se olvide Que la Torah Es una Torah De Dios Esto no lo soportaban Lo mismo ocurre Con las mitzvot Más allá de la Torah También muy interesante Y el rey lo va a explicar Esto ampliamente La guerra de los griegos Era Contra la parte divina De las mitzvot Que sentarse en una suca Es algo divino No lindo Digo Divino de Dios Es algo espiritual ¿Cuál es la espiritualidad? La espiritualidad Es irse a un monte En el Tíbet En el Nepal Y alejarse de todo Y no hablar con nadie Y hacer un ayuno De palabras Durante cinco años Y eso es espiritual Y pensar Bien el judaísmo Dice No Espiritual es Hacé Espiritual es Ponete Espiritual es Darte de acá Pero es una acción Física material Sí, sí, sí Ahí está la espiritualidad Porque eso es lo que Dios quiere de vos Dios quiere que seas un tipo físico Y espiritual Si Dios quisiese que nos fuésemos al Nepal Nos hubiese quedado todos en Nepal Y hubiese quedado un mundo lleno de montaña Tan alta como el Himalaya Y andando a Nepal Y sé feliz Sé espiritual Pero no es así El grueso del mundo no es así Nos creó acá Seres humanos Físicos, materiales Y Dios quiere que hagamos De esa cosa físico y material Algo espiritual Entonces los griegos luchaban Contra Lo espiritual de las mitzvot En el lenguaje del discurso Hay lo kus yeb mitzviz Lo divino de una mitzvah Mas yeb mitzviz en rezoin Y acá el Rebe lo explica con más detalle El hecho de que las mitzvot Las mitzvot son rezoin y baraj Son la voluntad de Dios Esto es lo que Dios quiere Que vos comas matzah en Pesach Que te sientas en la sukkah En un sukkot Y así sucesivamente Con todas las 603 mitzvot De zeu Porque esto es lo que significa Que nuestros sabios Muy sabiamente Valga la redundancia Pusieron Como texto de rezo de Hanukkah Le avir ame jukke retzanejo Que transgredamos Las leyes de tu voluntad Jukke davko Retzanejo davko Y acá al revés Es más preciso en el paréntesis Ahora vamos a ver el detalle Porque hay tres tipos de mitzvot Hay un tipo de mitzvot Que se llama jukka Que es irracional No tiene sentido No matar, no robar Respetar a tus padres Amor al prójimo Tiene sentido ¿No? Tus padres te dan vida El prójimo Que culpa tiene Respetalo Yo qué sé Tiene todo sentido Está perfecto Pero no mezcles lana y lino No tiene sentido Y tiene lógica Come este animal sí Y este animal no Y el animal que podés comer Lo tenés que matar así No lo mataste así No es kosher No se puede comer No tiene lógica No es algo lógico Ninguna lógica Cero Estos se llaman jukom Jukin, perdón Jukin Son leyes que no tienen lógica Y el rey lo va a decir Más adelante también En el próximo capítulo Aquello que nosotros Encontramos una lógica O inclusive que la Torah Viene y dice La razón de tal mitzvah Es tal Es lo que Dios mostró Del razonamiento de esa mitzvah No es el razonamiento Esencial de esa mitzvah No es la lógica verdadera De esa mitzvah Es lo que En el lenguaje que el rey va a decir Dejaste ayer con la bondad divina Algo reveló Del porqué de esa mitzvah Pero no es el núcleo verdadero Del porqué de la mitzvah Entonces Está un poco tarde Pero vamos a terminar Porque faltan cuatro lindas Entonces Lo que decimos es De avira Mi jukey Rezoneja Dos palabras claves Jukim son leyes irracionales Y Rezoneja es tu voluntad Lo que vos crees Se te cantó Básicamente a Dios ¿No? De Shnei Birushim va a decir Hay dos explicaciones De esta expresión Juker Rezoneja Las leyes de tu voluntad Son tres tipos de mitzvot Me quito rápido Porque el rey no lo va a explicar Entonces lo explico yo Tres tipos de mitzvot Eidoiz Mishpatim Y Jukim Eide son Es más fácil empezar por Mishpatim Mishpatim Eide y Jukim Mishpatim son leyes racionales No matar No robar En el cerebro del ser humano Tiene sentido E inclusive si la terán No lo hubiese dicho Lo haríamos igual No robar No matar Cualquier persona sana No roba No mata Etcétera Tiene sentido Eidoiz Son leyes Que son testimoniales Recuerdan algo Matzah en Peiza Recuerda la salida de Egipto Que lindo Si la terán No lo hubiese dicho No lo haríamos Pero ahora que la terán Lo dice Tiene sentido Recordamos el éxodo Del pueblo judío Recordamos que Nos asentamos en Sukkot En las nubes de gloria O sea lo que fuera Que es Las cabañas No importa Tiene sentido Porque la Torah dice Que hay que recordar Entonces recordamos Está bien Pero jukim Como ya dije antes Son leyes que no tienen ningún sentido No hay vuelta que darle No se entiende nada Entonces ahora volviendo al discurso Las leyes que son Eidiz y Mishpatim Testimoniales O directamente racionales Dado que son Mishpatim Los griegos estaban de acuerdo Los griegos estaban de acuerdo Que se va irracional Es porque esto es lo que Dios quiere No hay un porqué Yo no robo Puedo llegar a decir Que no te robo Porque soy una persona moral De bien Ética Yo que sé Mi padre Me dijeron siempre Que no robo Entonces no te robo Y tiene sentido Y lo acepto Contra esto No lo echaban los griegos Pero me pongo Kosher Kashrus La comida que uno come No tiene sentido Ningún sentido Entonces la única razón Por la cual yo puedo cumplir Con esa ley Es porque Dios dijo ¿Qué clase de tontos es? Andá, comer lo que quieras No, pero Dios dice Que esto no se puede Bueno, entonces no lo como Tengo fe en Dios Ya, no puedo comer esto Esta es la primera explicación De vuelta Los griegos estaban Solamente contra las leyes Irracionales Pero Shoshaini La segunda explicación Veo y me kyoize Más profunda El hecho de que los griegos Querían que nosotros Transgredamos Juker Retsoneja Las leyes de tu voluntad Esto se aplicaba A los tres tipos de mitzv Todas las mitzv Gambia Mitzes De Eides de Mishpatim Inclusive las mitzv Las mitzvot, perdón Los presentos racionales De Mishpatim Leyes racionales Y testimoniales También No estaban de acuerdo Con eso tampoco El rey va a explicar Justo en el próximo capítulo Que ahora no lo vamos a leer Pero el rey va a explicar Que en realidad El núcleo de la observación De un yahudí De una mitzvah No tiene que ser el intelecto Tiene que ser La fe en Dios Entonces Inclusive una mitzvah Como no matar Y no robar Yo no te mato a vos Porque Dios dijo Que no te mato No porque tiene sentido Porque la sociedad Tiene que funcionar Y para que vos no mates A mis descendientes Yo no te mato a vos No tiene nada que ver con eso Dios no quiere que vos mates Punto Ese tiene que ser El núcleo de la cosa Por eso los griegos Estaban inclusive Según la segunda explicación Que es más profunda Inclusive contra las leyes Racionales Porque el yahudí Cuando le preguntaban Y vos ¿Por qué comes matzah en Pesach? ¿Porque estás recordando el éxodo? No, no, no Porque Dios dijo Que comer matzah en Pesach Es verdad También Dios dijo Que en el ceder de Pesach Hay que hablar del éxodo Entonces, ¿por qué hablas del éxodo? ¿Para recordar la historia De tus padres? No Porque Dios dijo Que en el ceder de Pesach Hay que hablar del éxodo Si Dios hubiese dicho Que hay que hablar del partido De estudiantes De no sé qué día Yo hablaría de ese partido Porque eso es lo que Dios quiere Pero Dios quiere que hable del éxodo Entonces habló del éxodo ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Porque es una historia bonita Y el ceder de Pesach Y la familia Eso es lo que Dios quiere Punto Entonces nosotros lo hacemos Obviamente con alegría Pero ese es otro tema Entonces Hasta aquí el débil Lo que explicó fue Nekudas Apiur El punto central de la explicación es Las velas de Hanukka son luz Y El comienzo de la explicación De ese núcleo De lo que son las velas de Hanukka Es La guerra de los griegos Es una guerra espiritual No era una guerra material Está bien También, también Tenían que luchar Y matar gente Y conquistar, etc Pero el centro, el núcleo Era algo espiritual Contra Dios Contra eso estamos Contra el hecho de que Cuando vos te ponés feeling Pensás en Dios Cuando vos comés Matzá Pensás en Dios Dejalo a Dios Sacalo de la ecuación No, no Que no estés involucrado En todo esto Hacelo Pero sin Dios Esta es la guerra De los griegos Preguntas, dudas Yo entendíes como que la jarruquía Reinterpreta el milagro Que sucedió con la menorá Sí, señor Entonces, mi pregunta es ¿Qué es la menorá? Y luego, ¿de dónde salió la menorá? La Torah misma dice Que hay que construir en el templo La Torah explica Los diferentes utensilios No sé cómo llamarlos Que había en el templo Uno de ellos es la menorá Para Yash Truma Habla ampliamente De las diferentes cosas Que para Yash Truma En el libro de Shmok De qué había que hacer Dentro del De qué había que hacer Dentro del Mishkan Si, después fue el Beit HaMikdash Una de las cosas es la menorá Y tiene siete velas por La razón más El núcleo de la cosa es Porque Dios dijo siete velas Punto Después Tiene Kabbalah, Hasid Y se explica qué es Cada una de las siete velas Si las siete días de la semana Si las siete cualidades emocionales En el corazón del Yahudi Va Hay cada Hay viewing No hay explicaciones Pero el núcleo de la cosa es Bueno, Dios quería una menorá De siete velas Si hubiese querido Dieciocho velas Yo qué sé La menorá de dieciocho velas Inclusive la forma de la menorá Está claramente explicada En la Torá Sí Tiene que ser así Así Asá Con tales Bolitas Y florcitas Y copitos Qué número de florcitas Qué altura Todos los detalles Lo único que nos dice la Torá Claramente Es si los brazos Tenían que ser circulares O diagonal No sé cómo llamarlos rectos En Rambam Maimonides De su propio manuscrito Cuando está explicando la menorá En su comentario La Mishnah Él hace un dibujo de la menorá El manuscrito mismo de Maimonides Y es así ¿Cómo está acá? Sí Es diagonal Es diagonal Igual hay opiniones en el Talmud mismo Que era circular El Rebe dice claramente Que era diagonal En Rambam Dice diagonal Diagonal Esto es lo que el Rebe plantea Bueno Loee Loero Un 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 Gracias por ver el video.